El incomparable, el sobrano, esto es lo mejor de mi, para ti, my pretty girl, come on, come on, come on, come on, come on, come on, let's go! Una chica muy bonita, se me acerca y me dice cositas que me cita, una chica muy bonita, se me acerca y me dice cositas que me cita. Ella es my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 ella me cita con su vibe, lo que tú quieras, mamita, vale solo, ven, pide por esa boca, tú sabes que me provocas. Y toma, toma, toma lo que te toca, toma, toma, toma lo que te toca, sin conocerme me hablaste así, solo dime, que quieres de mi, que muchacha más elegante, estás en busca de mis diamantes, como quieras vamos pa'lante, solamente tienes que pegarte, dale mami que yo voy a bailarte, entonces tú serás mami, my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl. Oh, 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 oh. Con un cuerpo fenómenal en la orilla de la playa me quieres tapar, una chica que ni me conoce me está pidiendo a grito que la rose y que la ponga en pose y que le de, y que le de, que la ponga en pose y que le de, y que le de. Y así que toma, toma, toma lo que te toca Toma, toma, toma lo que te toca Pues dale que no pierda tiempo, aprovecha que hasta es el momento Siente el calor, de este ritmo hasta que caiga el sol Ella es my pretty girl, oh 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 Ella es my pretty girl, oh 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 My pretty girl, oh 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 Ella es my pretty girl, oh 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 El incomparable, Yadier, el tsunami Ingeniero, doble A y Nale, los presidentes Y todavía me pides que te de y que te de Y todavía me pides que te de y que te de Y así que toma, toma, toma lo que te toca Toma, toma, toma lo que te toca Tembo Music, lo mejor de mi El tsunami, el incomparable, Yadier Hey Oh no 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 Oh no